Esto es el amor, Remy, vuelven los vampiros Dripiando en España con flow argentino Amigos, enemigos, son solo enemigos Creo en la familia, confío en lo mío, yeah Para qué hablar cuando hablo el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo ha comido en chero Tu puta grita, man, y casi llego La como todo le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mí si no nos conocemos Tengo acelerado ese niño Ferrari Me bajo el caballo vestido de Armani Demasiado feca me parecen fan Y lo trato de Dani, me creo mi shaggy Al caballo de bolorro, ahora lo tengo contento Viaja sin escalas en un aeropuerto Demasiado trip, estoy mojando el party Entro a la disco sintiéndome el daddy Run, run, no acabamos en Ferrari Zoom, zoom, foto para tu story Ninja como la Kawasaki Bolli, mami, me siento coy Lambo, Lambo En Madrid me quieren como a Ronaldo En Argentina me quieren como al tango En mi sitio y se la para como Damsung Esos blancos no lo están sumando Brilla to' mi estilo, chica estoy al mando To' mis hijos de puta ya no están jugando Mejor ten cuidado si te están mirando Ellos ya no pueden ubicarme Si te tengo enfrente voy a dispararte Me eligieron solo para ser un gunter Gracias a esa mierda ya pude apartarme Falsos trappers me quieren probar No lo dudes chico, no me va a temblar El calibre grueso te va a traposar Si tomo la mierda, pego el teletro Para que hablar cuando habla el dinero Más calidad van subiendo los cero En el barro quemando caramelo Y ese culazo me lo comió entero Les gustan los raros y los lambo Les gustan los raros y los lambo En el cuello el cuchillo en los rambo Me acuerdo el sabor de sus labios Me tiro en el pecho, nunca sabe cuándo Con mis clicas no somos ni diez Del ciego que llevo no puedo ni ver En ese culo no vuelvo a caer Me pasan aquí contando los de cien Lambo, Lambo Todos mis negros en el bando Lambo, Lambo Todos mis negros y parando Lambo, Lambo Todos mis negros en el bando Bando, Bando Sabes que sigue Demasiado drip estoy mojando el party Después del party vamos hasta el party Estoy fumando o sea que baby no money A trescientos baby soy un Bugatti Ya tú sabes Dubai drip like wow Ya tú sabes baby lo mojotó Tu puta se puso cerca y rebaló Le puse par de líneas y se regaló Baby run, run como usain ball Dubai drip 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 like wow Baby tú querías matarme sin glow Baby Dubai está matando sin glow Baby yo soy el que mejor te chingao Si no me escapo pues me quedo loco Baby yo estoy enamorado de tus toto Mucha calle baby somos nosotros Ellos eran de mí yo vine de un ghetto Donde sobran los cuartos y los cueros Andamos en un Lambo haciéndole cero Me come tu puta no me desespero Hasta la chancleta son Gucci Tú no corres tú flotas mi pussy Tú eres duro hueliendo tussie Y si tu perra está juicy le brindo unos sushi Represento Norte, RD con Argentina Todos los que tiramos por Rina Que cuánto yo tengo tú no te imaginas Tenemos los cuero en cuero metido en la piscina Hago easy money como Mike Vainitas caralleras Swipendemos caramelos Paramos a rullar Y conmigo no te iguales desame tu mic Esto es Lambo Remy vuelven los vampiros Dripiando en España con flow argentino Amigos enemigos son solo enemigos Creo en la familia confío en lo mío Para qué hablar cuando habla el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo ha comido entero Tu puta grita manica si llego La como todo le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mi si no nos conocemos